Que también es el finito, que fui alimentando de los más oboles y también de tanquitos. Y si, algún día me falta el sabor en mi nota, me escucho, don, tu pedido. El recurso más canaria, que tiene el abrigo, da. Y a los sentidos, a la gente, 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 el mismo día, pero no fue dolciar y se que hizo la pieza bendita. Este conmigo a la cabeza, al dar una veinticita, y viva con los rincones de la puerta más pendida, nos podíamos encontrar que es la forma sin Jorge, que es la base votada, como es la caleja, me entra conmigo a la cabeza y su cabeza paseo, Pero como yo te esconde, de tal vez es un polero, que te sientas ahorita, y quieres irte a mi hijita, y traer a tu familia, si tú vas a hacer el guía, solo tienes que contar, que tan solo es una playa, pero ahora llaman Dios a ver más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!